El religioso Wilbert Daza, la policía Interpol, emitirá un sello rojo contra el principal sospechoso. Después de que autoridades de la policía indicaran que Marcos Lucas Flores Miranda, principal sospechoso por la muerte del religioso Wilbert Daza, se diera a la fuga al país vecino de Brasil, Interpol realiza las funciones administrativas para emitir una notificación roja en su búsqueda. Lo completo ahora es emitir la notificación roja internacional para que nuestros pares de Brasil puedan ellos ser quienes aprendan a esta persona para que sea extracitado a nuestro país y se pueda someter a la justicia ordinaria. Contemos que el presunto autor de este crimen era un expostulante a sacerdote que fue alejado de la parroquia por aparentemente una indisciplina y tener varios antecedentes. Como ser el incendio que provocó a finales del año 2019 en el convento San Francisco de Cochabamba, con el fin de desaparecer la caja fuerte con dinero de este lugar. Parte de las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, luego de un rastreo del celular del presunto autor de este asesinato, se logró ubicar una casa por el barrio Navidad de la zona de la Tres Pasos al Prente, donde se encontró al menos 5.000 bolivianos en cortes de monedas y billetes que Lucas Flores no logró llevarse por el peso que significaban. Durante el allanamiento a este inmueble, se encontraron prendas de vestir del sujeto con manchas de sangre, lo que derivó en su presunta autoría de este delito.